muy buenas que tal bienvenidos el día de hoy estamos en los últimos vídeos del canal han sido pues por tutorial y cosas para ayudar o mejorar en Fortnite y el día de hoy es otra cosa igual entonces hoy les voy a enseñar cómo poner la resolución stretch esto estuvo muy de moda en las antiguas temporadas pues sí muchos por lo siguen usando se vuelve a usar pero ahora hay que hacerlo con un programa externo esto es totalmente legal ya que es cambiar la resolución no es ningún tipo de hack y bueno lo que hace es que si da una pequeña ayuda porque hace que los enemigos o todo lo veas como más aplastadito entonces en lugar de ver una persona así pues lo ves a lo mejor así más aplastadito como una bolita y es más fácil darle esto siempre funciona más de cerca que de lejos de lejos se ve muy muy pequeño y a veces es incluso negativo pero bueno yo les voy a enseñar cómo ponerlo me parece descargar eso que se llama CRU que se los voy a dejar en un enlace en la descripción en el archivo winrar lo descomprimimos yo lo que pasa es que ya lo tengo de hace tiempo abrimos y están estas cinco opciones CRU 1.4.2 que es el winrar el comprimido reset alt que es para resetear todos los ajustes reiniciar y reiniciar por 64 abrimos nuestro CRU a pedir permiso de administrador y aquí nos aparece nuestros monitores a este es mi segundo monitor lsd monitor el PSCO es mi monitor principal de 144 versios y este es el que está activo esta es la resolución pues normal esta es la resolución que tengo activa entonces nos venimos aquí y aquí nos va a aparecer toda esta lista aquí de resoluciones nos van a aparecer con un check pues hay que darle a non o ir desmarcando todas una por una luego aquí nos van a aparecer otras resoluciones que hay que seleccionarlas y de led al y aquí lo mismo de led al luego nos venimos aquí vamos a añadir at y hay que buscar aquí la resolución 16 novenos una vez creamos la resolución 16 noveno aquí está en novenos 60 hercios esta es la resolución nativa la resolución digamos natural o principal de un monitor es la que hay que tener no sé que tenga un monitor de estos que es largo y sea 16 décimo o tenga otra otras dimensiones luego le damos aquí a fuera venimos aquí le damos a creamos una nueva y tendríamos que darle aquí a nativa o simplemente le damos en manual y ponemos aquí la resolución que queramos hay muchas está 1750 por 1080 a 1650 por 1080 la mayoría son por 1080 y estoy usando en 1060 por 1080 porque me confundí a 1660 por 1080 porque es la que no me da nada de input lag esta resolución es la que mejor me va y esto tiene un porqué por ejemplo 1650 por 1080 lo usan muchos pros pero qué pasa vemos que aquí en el deporte actual pone 144.001 hercios y la tasa de refresco este 0.1 es un pequeño retraso que va a ver que es mínimo es 0.001 pero es un retraso o input lag que va a ver entonces lo mejor es ir probando hasta que tengamos esto en 144.000 aquí si nuestro monitor es de 60 hercios ponemos 60 hercios si es de 75, 75, si es de 100, 120, 144 aquí ponemos la cantidad de hercios en nuestro monitor si tenemos nuestro monitor overclock ponemos igual la cantidad de hercios la que puede llegar nuestro monitor y a la tasa de FPS que queramos jugar el monitor vaya a reproducir entonces nada ponemos aquí en vertical siempre 1080 en horizontal vamos probando de 1650 a 1750 está bien siguen siendo stretch siempre intentando que estén los tres ceros si hay un 0.001 como ahorita no pasa nada igual sirve pero bueno eso es todo le damos que ok le damos a restart por 64 yo no lo voy a hacer porque no sé si me va a parar la grabación porque es como reiniciar el PC sin reiniciar el PC tú le das aquí se te pone la pantalla en negro por dos segundos y vuelve todo ahora que tenemos que hacer tenemos que ir a configuración de pantalla ok seleccionamos el monitor este es en el primer monitor que es donde lo tengo y seleccionamos la resolución si no nos aparece este paso igualmente hay que hacerlo nos venimos a configuración de pantalla avanzada nos venimos a mostrar las propiedades del adaptador de pantalla aquí de pantalla está seleccionando la pantalla anterior mostrar todos los modos y aquí hay que buscar los modos válidos estas son las resoluciones que tiene la pantalla entonces aquí hay que ir buscando suele estar en la última es 1660 por 1080 y seleccionamos la que más hercios tenga le damos a aceptar aplicar aceptar igual aquí con la tasa de hercios 144 volvemos para atrás seleccionamos igual aquí la resolución nos va a aparecer para aplicar le damos a aplicar guardar y todo y luego nos vamos a venir a panel de control de envidia si tienen una amd no sé cómo es el software de amd pero debe ser más o menos un proceso nos venimos la resolución también la pueden cambiar desde aquí desde el software de envidia en el 660 por 1080 144 hercios pero nos venimos aquí a ajustar tamaño y posición del escritorio y hay que quedarle en pantalla completa ¿por qué? porque esto va a hacer que no nos salgan líneas negras porque como la pantalla digamos es más delgada nos saldrían unas líneas negras arriba y unas líneas negras abajo como para rellenar ese espacio pero vamos a poner pantalla completa para que el monitor digamos estire la pantalla y no hayan líneas negras esto va a hacer que el juego se vea se vea más aplastadito ¿no? o sea no sé cómo explicar no sé si se entiende pero ya vamos a entrar al juego y se los voy a explicar voy a ir abriendo el juego bueno ya estamos dentro de Fortnite yo no sé si ustedes lo terminan de apreciar es que como acabo de cambiar la resolución no sé si ustedes lo lleguen a apreciar pero yo por menos si lo veo estirado lo veo aplastadito un poquito entonces bueno ya nos metemos a ajustes y es importante cuando vayamos a hacer todo esto es importante que nuestra resolución por defecto en el juego sea 1920x1080 si la queremos poner 1920x1080 rápido simplemente ponemos el juego en pantalla completa y se va a ajustar la resolución o sea 1660x1080 la resolución se nos cambia automáticamente porque el crew que se llama Custom Resolution Utility lo que hace es adaptar en la pantalla todo lo que esté a 16 novenos lo adapta a 1660x1080 lo tengo en 160 fps porque me gusta que vaya siempre un poco por encima de lo que da el monitor porque siempre se saca algún hercio más y en caso de que haya algún bajón de por ejemplo baja 150 de 160 a 150 fps no lo voy a notar porque mi monitor solo da 144 entonces no lo voy a notar bueno ahora vamos a Creativo y les muestro bueno así se ve en partida yo creo que no se aprecia en el video en directo en el video no se aprecia demasiado porque yo al renderizar el video en 1920x1080 a lo mejor se deja de notar lo stretch porque se compensa el espacio que pueda faltar pero yo creo que yo si lo noto por ejemplo me metí una partida de refriega pues para probar pero si ve todo como más aplastadito yo por lo menos si lo noto hay un enemigo voy a pelearle de cerca para que vean dale me voy paso pasa viene otro ven que se ve como más aplastadito ¿no? entonces siempre es más fácil dar un tiro a algo más cortito que a algo delgado lo mismo con los edits a mi me parece que ayuda ayuda me parecen muy cómodos estas cochinas a mi me gusta usarlas y pues uso antimicro doble movimiento y toda porquería así que yo esto se los recomiendo además que muchos pros lo usan y si los pros lo usan es por algo porque funciona porque es cómodo porque ayuda además que si ayuda a mejorar la tasa de la tasa de refresco y la tasa de FPS ¿por qué? porque al ser 1600 por 1080 y no 1900 por 1080 hay menos pixeles en pantalla esto quiere decir que nuestra gráfica se va a esforzar menos y saca más FPS hay menos input delay esto es que yo soy malo entonces eso yo espero que les sirva que les guste y nada dejen un like se suscriban y pasen por Twitch que hago directos todos los días eso bueno aquí les voy a traer el ejemplo perfecto de lejos vemos como los enemigos se ven todos más gorditos parecen una bolita a ver si justo acabo de ver enemigos dije nada lo voy a mostrar ahora justo ahora no veo enemigos a una distancia así lejana media mira ven como el enemigo se ve más gordito mira ven que fácil es dar tiros así es como darle a una pelotica mucho más mucho más sencillo otra por aquí mira bueno aquí es mi aim que no se apunta ahí está y más la aim tengo más estando recién levantado lo mismo por aquí mira fuera fuera el cracker fuera es lo que les digo ayuda mucho no lo veo disparar un palito que dispara una pelota entonces bueno ahora sí lo dejo aquí pero les sirva les ayudo no lo veo no lo veo no lo veo ¡Gracias!